Bueno, a los hijos trata de darles cosas cercanas a las cosas buenas. Mi hija Elena oigo, yo leo conmigo cantar vallenatos y sentar en mis piernas oído cuculares cantándole vallenatos. Pero le gusta el rock de los 80, es que, o sea, ella en el movimiento de K-pop la marco. Habrá algunos reggaetores que les habrá gustado y todo, pero ella tiene su... Y claro, y tú no vas a ver que K-pop es esa onda medianoamericana reinventada ahí, ¿no? Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Dijeron el colegio.